En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo El pavo, el gallo, el gallo Y la gallina, el pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma, el pavo, el gallo Y la gallina, el pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato, y el gato mío, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo, el gallinaco, el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro, y el perro guau guau, el gallo mío, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo, el gallinaco, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau Y la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío Y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero me, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío Y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca amó, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, y la paloma rue, el pavo clu 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 El gallo corococo, la gallina cohe, y el pochito pío Y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro mu, la vaca mo, cordero ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo coloco co, la gallina co, el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío, en la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor brum, tractor brum, y el tractor brum, y el pochito, oh, oh. Yo te quiero enseñar, este mundo espléndido, ven princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar, cosas maravillosas, con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal, será fantástico encontrar, nadie que diga no, o a donde ir, aquellos que se aman. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo hoy, donde te había surgido con claridad, que ahora en un mundo ideal estoy. cuándo la visión, sentimiento vivido, baja y sube y vuela, hacia celestia región, Un mundo ideal, allí mil cosas voy a ver, soy como azul estrella que se va y nunca será hizo allá. Un mundo ideal, cada vuelta es sorpresa, cada instante un regalo, hay que seguir sin fin hasta el confín, juntos en un mundo ideal tú y yo. Un mundo ideal, que compartir, que alcanzar, que contemplar, tú junto a mí. Un mundo ideal, que contemplar, tú junto a mí. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz. Gracias por ver el video